No tiene que preocuparse por nada. Lo he apostado todo a Luke y Dan, medio millón de dólares como ganador. Ganador. Le he dicho segundo. Segundo Luke y Dan. Ese caballo va a llegar segundo. Ha habido un malentendido. Devuélvame el dinero. No hay nada como apostar sabiendo que caballo va a ganar o vender acciones cuando sabes que la empresa va a quebrar. Cosa que es probable que sepas si estás en el consejo, como era el caso del ahora ministro de Exteriores, Josep Burrell, en Avengoa. Esto se llama información privilegiada y es por lo que le ha sancionado la CNMV. Lo peor es que se la jugó por una cantidad muy baja, 9.000 eurillos, y encima para evitarle pérdidas a su exmujer. No todos los exmaridos son así, ¿eh? Burrell dice que si hubiera tenido información privilegiada no lo habría perdido todo. Bueno, la CNMV no piensa lo mismo. Para poner multas suele tener alguna prueba. Por cierto, su presidente, Sebastián Alvella, silenció el tema de Burrell mientras que sí anunció la apertura de un expediente a Telepizza, confiando en que el escándalo no iba a saltar a los medios. La verdad es que el ministro tiene muy mala suerte o es un inútil, como hay pocos, en esto de invertir. En noviembre de 2016 denunció que un chiringuito que especulaba en divisas le estafó 150.000 euros. ¿Qué hacía quien podría haber aspirado a la presidencia del gobierno en estos berenjenales? Suena raro. Y las malas lenguas dicen que le venía muy bien hacer desaparecer ese dinero. En todo caso, Burrell dio el golpe, pero a diferencia de la película, el FBI sí le ha pillado.